Hola que tal amigos, el día de hoy me encuentro super contenta desde donde más pues desde Fred Haas Toyota World y les tenemos preparados un desfile de bellezas el día de hoy, miren nada más comenzando con esta Toyota Fall Runner del 2010 a tan solo pagos desde 216 dólares, de verdad miren que mejor manera de comenzar, está en excelentes condiciones por dentro, bajo millaje, las llantas están en excelentes condiciones y la pintura de verdad usted no va a creer que bonita está ya en vivo porque yo sé que en tele la puede ver pero venga para que la vea en vivo, recuerde que durante estos 30 minutos le vamos a pasar un desfile de coches excelente porque ya iniciamos nuestra preventa de fin de año, así es Fred Haas Toyota World ya empezó a revender sus coches así que no se pierda, recuerde que si usted tiene bancarrota, problemas con su crédito, le han hecho reposición de su vehículo, con nosotros usted no se va a mortificar porque tenemos un grupo de personas especializados en financiamiento de segunda oportunidad dispuestos a ayudarle, los teléfonos están apareciendo en la pantalla, recuerde que estamos al 45 norte, la salida 19.62 millas adelante y aquí estamos para servirle, disfrute el sábado con su familia y el domingo véngase para acá porque lo estamos esperando para atenderle como usted se lo merece, recuerde llame para cualquier información y quédese con nosotros porque yo le aseguro que va a encontrar el coche que usted necesita, véngase con nosotros, Fred Haas Toyota World, le queremos ayudar. Amigos continuamos desde Fred Haas Toyota World donde recuerden tenemos nuestra preventa de fin de año, así que recuerde llamar a los teléfonos en pantalla y mire nada más este coche súper económico y bonito que le tengo, este es un Toyota Corolla del 2013 con pagos desde 140 dólares de verdad, tiene que venir a checar estos precios porque estos coches no van a durar mucho y le tengo una sorpresa, cuando usted venga aquí a Fred Haas Toyota usted mencione que tiene su código Mi Tienda Toyota y eso le va a dar mil dólares extra en la ayuda del enganche de su vehículo, así que venga para acá y hable con alguno de nuestros representantes, tenemos 33 representantes y tenemos un equipo especializado en financiamiento de segunda oportunidad, si de verdad usted ya le han dicho que no en otros lados, venga y pruebe con nosotros, recuerde disfrute los sábados con su familia y nosotros si estamos abiertos los domingos para su conveniencia, véngase, estamos en el 45 norte, la salida 19.60, venga ya a Fred Haas Toyota World Fred Haas Toyota World es la agencia número uno en volumen en Texas, no se pierda la superpreventa de fin de año con más de mil vehículos para escoger al precio de su bolsillo, pregunte por Durrani nuestro director de carros usados y reciba una tarjeta de 300 dólares para comprar por internet, y acá en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes, y recuerde estamos abiertos los domingos, busque sábado y compre domingo, así de simple, si amigos continuamos desde Fred Haas Toyota World donde tenemos la preventa de fin de año y para continuar con este desfile miren nada más esta lujosísima camioneta que les tengo, esta es una Ford F-150 del 2013 con pagos desde 400 dólares, esta es la versión Platinum que quiere decir, pues que trae sistema de navegación, interiores de piel preciosos de verdad, las llantas en excelentes condiciones, pero lo mejor de esta camioneta es que todavía tiene garantía de fábrica, así que no lo piense más, recuerde que le tenemos excelentes vehículos a excelentes precios, tenemos más de mil coches para escoger, todas las marcas, todos los modelos, y recuerde que si usted quiere usar su código MiTiendaToyota, que le va a dar eso, pues le va a dar mil dólares de ayuda para el enganche de su vehículo, estamos en el 45 Norte, la salida 1960, véngase para acá con nosotros, llame a los teléfonos en pantalla, recuerde Fred Haas Toyota World. Fred Haas Toyota World es la agencia número uno en volumen en Texas, no se pierda la superpreventa de fin de año con más de mil vehículos para escoger al precio de su bolsillo, pregunte por Durani nuestro director de carros usados y reciba una tarjeta de 300 dólares para comprar por internet. Y acá en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes. Y recuerde, estamos abiertos los domingos, busque sábado y compre domingo, así de simple. Continuamos con la preventa de fin de año desde Fred Haas Toyota World, y mira amigo y amiga, para ti que te gusta guardar tu dinerito y comprar cash, pues te tenemos esta super oferta, este es un BMW 2001 modelo 330 a tan solo, no me vas a creer el precio, 2.991 dólares, de verdad está baratísimo, los interiores son de piel, color crema, está en excelentes condiciones. Para ti que te gusta guardar tu dinerito y no te gusta estar haciendo pagos al mes, pues en Fred Haas también tenemos coches a excelentes precios en venta en efectivo, así que no lo pienses más, recuerda que tenemos 33 representantes de venta dispuestos a ayudarte rápidamente, disfruta el sábado con tu familia, vente el domingo porque nosotros si abrimos los domingos y estamos listos para atenderte, llama a los teléfonos que aparecen en la pantalla, recuerda estamos al 45 norte, la salida 19.60, 2 millas a tu mano derecha, aquí estamos para servirte, recuerda Fred Haas Toyota World, te queremos ayudar. Amigos continuamos desde Fred Haas Toyota World con este desfile magnífico de vehículos, miren nada más esta camioneta Nissan Rogue del 2012 con pagos desde 185 dólares, trae interiores de piel, trae sistema de navegación, trae quemacocos, pero sobre todo lo más atractivo de esta camioneta es que trae garantía de la fábrica, así es señora, usted no se va a tener que mortificar, porque todo lo que le suceda tiene garantía, así que recuerde, véngase a Fred Haas Toyota World donde contamos con un departamento grande que le va a ayudar con el financiamiento de segunda oportunidad, si ya le han dicho que no en otros lugares, si ha tenido problemas con su crédito, nosotros lo vamos a ayudar. Recuerde, cuando venga aquí a Fred Haas Toyota World, mencione el código, el código es Mi Tienda Toyota y eso le va a ayudar con mil dólares extra para el enganche de su vehículo. Llame a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla, recuerde nuestra dirección, 45 Norte, la salida 1960, 2 millas adelantito y aquí estamos a sus órdenes, véngase los domingos, porque nosotros sí estamos abiertos. Fred Haas Toyota World es la agencia número uno en volumen en Texas, no se pierda la super preventa de fin de año con más de mil vehículos para escoger al precio de su bolsillo. Pregunte por Durani, nuestro director de carros usados y reciba una tarjeta de 300 dólares para comprar por internet. Y acá en Fred Haas Toyota World, los más importantes son ustedes. Y recuerde, estamos abiertos los domingos, busque sábado y compre domingo, así de simple. Amigos, continuamos con este desfile desde la gran venta, la preventa de fin de año de Fred Haas Toyota World y miren nada más esta Chevy Avalanche del 2009 con pagos tan bajos desde 150 dólares, de verdad, no lo piensen más, estos precios no van a durar mucho, pero tampoco los vehículos que usted está viendo, aquí se venden rapidito. Recuerde que para su conveniencia estamos abiertos los domingos. Queremos que el sábado, pues usted disfrute con su familia, que se pasee, que atienda a sus niños y el domingo véngase para acá porque los vamos a estar esperando para que se lleve esta camioneta tan bonita, está súper espaciosa por dentro, muy limpia, los interiores de verdad intactos, las llantas también están en excelentes condiciones. Recuerde llamar a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla para que usted pregunte cualquier cosa, es de una vez se trae los documentos que va a necesitar. Recuerde, estamos en el 45 Norte, la salida 1960, dos millas adelante y aquí estamos a sus órdenes. Contamos con muchos representantes de ventas dispuestos a ayudarlos. Recuerde, Fred Haas Toyota World, lo estamos esperando. Véngase ya para que se la lleve, rápido, rápido. Fred Haas Toyota World es la agencia número uno en volumen en Texas. No se pierda la superpreventa de fin de año con más de mil vehículos para escoger al precio de su bolsillo. Pregunte por Durani, nuestro director de carros usados y reciba una tarjeta de 300 dólares para comprar por internet. Y acá en Fred Haas Toyota World, lo más importante, son ustedes. Y recuerde, estamos abiertos los domingos. Busque sábado y compre domingo, así de simple. Amigos, continuamos desde Fred Haas Toyota World con nuestra pre-venta de fin de año. Y miren nada más, para esas familias que quieren ahorrar en gasolina, pero con un muy buen producto, pues les tengo esta Ford Explorer del 2010 con un pago mensual de, no me lo van a creer, 212 dólares mensuales por esta camioneta. Usted sabe la garantía que es Ford, es un buen vehículo que le va a dar larga duración en el motor, se va a ahorrar gasolina, las llantas están en excelentes condiciones, súper limpia por dentro. Recuerde que en Fred Haas Toyota World contamos con todas las marcas y todos los modelos para su conveniencia. Tenemos un equipo de ventas de 33 representantes listos para atenderle. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para cualquier duda o pregunta que usted tenga. Y recuerde, cuando venga, utilice su código MiTiendaToyota para que le den mil dólares de ayuda en su enganche. 45 Norte, salida 1960. Fred Haas Toyota World, lo estamos esperando. Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos desde Fred Haas Toyota World con nuestro desfile pre-venta de fin de año. Mire nada más esta súper camioneta. Esta es la mamá de todas las camionetas. Es una camioneta Toyota Tundra del 2012, la versión platino, con pagos tan bajos desde 285 dólares, pagos súper económicos. Yo sé que usted va a poder y yo sé, amigo, que a ti te va a encantar esta camioneta. De verdad, por dentro el espacio es increíble, de piel gris. Está increíblemente espaciosa y además está en excelentes condiciones, lista para que te la lleves. Recuerda, si has tenido problemas con tu financiamiento, en Fred Haas te vamos a ayudar. Tenemos un equipo de segunda oportunidad listos para ayudarte. Llama a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla o vente para acá con nosotros. Estamos abiertos los domingos. Recuerda, 45 Norte, la salida 19.62 millas adelante y aquí nos vas a encontrar. Recuerda que usa tu código, mi tienda Toyota, para que te ayuden con mil dólares extra en tu enganche. Vente para acá que te estamos esperando. Fred Haas Toyota World es agencia número uno en volumen en Texas. No se pierda la superpreventa de fin de año con más de mil vehículos para escoger al precio de su bolsillo. Pregunte por Durrani, nuestro director de carros usados y reciba una tarjeta de 300 dólares para comprar por internet. Y acá en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes. Y recuerde, estamos abiertos los domingos. Busque sábado y compre domingo. Así de simple. Amigos, continuamos desde Fred Haas Toyota World con la pre-venta de fin de año. Miren nada más este vehículo económico de verdad para la familia pequeña o para ti amigo estudiante que recorres la ciudad y te quieras ahorrar en gasolina. Pues te tengo este Toyota Corolla del 2012 con pagos tan bajos desde 140 dolaritos de verdad. Está en excelentes condiciones. Bajo millaje, las llantas en excelentes condiciones también. De verdad es un coche súper económico con la garantía Toyota. ¿Qué más quieres amiga de verdad? Llama a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla. Y recuerda, si tú tienes un coche que quieres usar como tu enganche, pues tráetelo aquí a Fred Haas Toyota y te vamos a ayudar. Te vamos a dar mil dólares extra sobre el valor de tu vehículo para que tu dinero te rinda mucho más aquí con nosotros. También para tu conveniencia. Estamos cerrados los sábados, pero los domingos estamos abiertos, listos para atenderte. Llama a los teléfonos. Recuerda, 45 Norte, salida 1960. Nadie te va a ayudar más que Fred Haas Toyota World. Amigos, continuamos desde Fred Haas Toyota World con nuestra pre-venta de fin de año. Y mire nada más, si usted lo que quiere es estrenar coche, pues le tengo esta Chevy Tahoe del 2015. Así es, señora. Así escuchó usted perfectamente bien. Este es un atajo del 2015. Tiene tan solo menos de 3,000 millas. Así que recuerde, si usted quiere estrenar esta camioneta que está de super lujo, está equipadísima por dentro. Nuevecita, de verdad. Es 2015. Mire nada más. Está lista para que usted se la lleve. Además, le tenemos un equipo grandísimo de vendedores listos para atenderle. Recuerde, los sábados usted disfrute con su familia, pero los domingos se puede venir. Véngase para que la maneje. Ya está lista. Estamos en el 45 Norte, la salida 1960. Estamos dos millas nada más del 1960. Véngase para acá, porque de verdad aquí lo vamos a atender como en familia. Recuerde, llame a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla y se me hace que no va a durar mucho esta camioneta porque yo me la voy a llevar. Así que véngase rapidito. Llame ya. Amigos, continuamos desde Fred Haas Toyota World, donde estamos celebrando nuestra pre-venta de fin de año. Y mira, para ti que tienes una familia súper grande y que te gusta pasear muchísimo y que todos quepan contigo, pues mira nada más esta Toyota Siena que te tenemos el día de hoy, del año 2013, con pagos tan bajos desde 200 dólares. Esta camioneta te da muchísimo espacio, tienes tres líneas de asientos, está de verdad en excelentes condiciones por dentro, las llantas están también en perfecto estado. Recuerda que tenemos un equipo de financiamiento de segunda oportunidad listo para ayudarte. Contamos con todas las marcas y todos los modelos y cuando vengas utiliza el código MITIENDATOYOTA. Este código te va a dar mil dólares de ayuda en el enganche de tu vehículo. Recuerda, 45 Norte, la salida 1960, dos millas adelante. Los teléfonos están apareciendo en pantalla. Recuerda, Fred Haas Toyota World, te queremos ayudar. Vente el domingo porque nosotros sí estamos abiertos. Amigos, continuamos desde Fred Haas Toyota World, donde estamos teniendo nuestra preventa de fin de año. Y mira nada más amigos y amigas, para ustedes que les gusta el lujo, pues les tengo este BMW color negro precioso del 2012, modelo C28, a pagos tan solo de 199 dólares. De verdad que no se van a arrepentir, está súper lujoso por dentro. Los interiores son de piel, color caramelo, precioso, automático, quemacoco, sistema de navegación. De verdad que este coche está lujosísimo. Las llantas están en perfectas condiciones. Recuerda, 45 Norte, salida 1960. A dos millas adelantito, aquí estamos a tus órdenes. Disfruta el sábado con tu familia, pero el domingo 20, porque nosotros sí estamos abiertos. Llama a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla. Usa tu código MiTiendaToyota. ¿Para qué? Para que te den mil dólares extra sobre el enganche de tu vehículo. Así que no te esperes más. Y sabes una cosa, yo este coche me lo llevo. Sí, claro que sí. Bye. Gracias. Frenha Studio World es la agencia número uno en volumen en Texas. No se pierda la superpreventa de fin de año con más de mil vehículos para escoger al precio de su bolsillo. Pregunte por Durani, nuestro director de carros usados, y reciba una tarjeta de 300 dólares para comprar por internet. Y acá en Frenha Studio World los más importantes son ustedes. Y recuerde, estamos abiertos los domingos. Busque sábado y compre domingo. Así de simple. Amigos, continuamos desde Frenha Studio World. Como les he estado platicando, tenemos nuestra pre-venta de fin de año. Y si tú lo que estás buscando es un coche económico, pero de muy buena calidad, mira nada más. Te tenemos este Scion XB del 2011 a tan solo pagos de 99 dólares. Así es. 99 dolaritos y te puedes llevar este coche. Así que no lo pienses más. Es un coche súper económico y además por dentro tienes muy buen espacio y la garantía del coche. Así que no te puedes perder esta gran oportunidad de llevarte un vehículo semi nuevo de muy buena calidad en Frenha Studio World. Recuerda que trabajamos los domingos. Así es. El sábado disfruta tu familia y el domingo vente para acá. Llama a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla. 45 Norte, salida 19.60. Utiliza tu código MiTiendaToyota para que te den mil dólares de ayuda en tu enganche. Llama ya y aquí te vamos a estar esperando. Vente, córrele a Frenha Studio World. Frenha Studio World es la agencia número uno en volumen en Texas. No se pierda la súper pre-venta de fin de año con más de mil vehículos para escoger al precio de su bolsillo. Pregunte por Durrani, nuestro director de carros usados y reciba una tarjeta de 300 dólares para comprar por internet. Y acá en Frenha Studio World los más importantes son ustedes. Y recuerde, estamos abiertos los domingos. Busque sábado y compre domingo. Así de simple. Amigos, continuamos desde Frenha Studio World con nuestro desfile de pre-venta de fin de año. Y mira nada más, amiga, para ti que estás buscando una camioneta económica, pero que se vea bonita, que se vea linda, pues te tengo esta Toyota RAV4 del 2013 con pagos desde 234 dolaritos. De verdad, súper económica. Los interiores están padrísimos. Interiores de piel. Tiene una cajuela automática. No necesitas empujarla. Solita se va a cerrar. El color, de verdad, la pintura está intacta. Recuerda que estamos abiertos los domingos. Los sábados queremos que lo disfrutes con tu familia. Estamos en el 45 Norte, la salida 1960. Dos millas adelante a tu mano derecha y aquí estamos. Además, recuerda, utiliza tu código MiTiendaToyota. ¿Qué te va a dar este código? Pues te va a dar mil dólares de ayuda en el enganche de tu vehículo. Así que cuando vengas, menciónaselo a cualquiera de nuestros representantes. Recuerda, si tienes mal crédito, banca rota, cualquier tipo de problema, tenemos un equipo de financiamiento de segunda oportunidad listo para ayudarte. Llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y vente este domingo porque aquí en Fred Haas Toyota World te estamos esperando. Amigos, continuamos desde Fred Haas Toyota World. Recuerden, estamos haciendo el desfile de nuestra pre-venta de fin de año. Y mira para ti, amigo, que necesitas una camionetita duradera, pero que también sea económica para tu trabajo. Pues te tengo esta Toyota Tacoma del 2009 con pagos desde $205 dólares. De verdad, económica, la pintura está intacta, las llantas en excelentes condiciones, súper limpia por dentro, lista para que te la lleves a trabajar. Recuerda, estamos en el 45 Norte, la salida 19.60, dos millas adelante, mano derecha. Y aquí te estamos esperando. ¿Qué trabajas el sábado, amigo? Pues no hay ningún problema porque nosotros abrimos los domingos, tenemos 33 representantes de ventas, tenemos todas las marcas y todos los modelos para que escojas el coche que tú necesitas, el coche para tu familia, para tu trabajo. Recuerda utilizar tu código MiTiendaToyota y te va a dar mil dólares de ayuda en el enganche de tu vehículo. O tráete tu carcachita y te ayudamos, te damos mil dólares extra sobre el valor. Recuerda, llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla y vente a Fred Haas Toyota World. Fred Haas Toyota World es agencia número uno en volumen en Texas. No se pierda la super preventa de fin de año con más de mil vehículos para escoger al precio de su bolsillo. Pregunte por Durrani, nuestro director de carros usados y reciba una tarjeta de 300 dólares para comprar por internet. Y acá en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes. Y recuerde, estamos abiertos los domingos. Busque sábado y compre domingo. Así de simple. Amigos, sigo desde Fred Haas Toyota World. Continuamos con el desfile de vehículos. Y mira nada más, para ti que estás buscando una camioneta con bastante espacio, pero también que se vea súper lujosa, te tengo esta Chevy Tahoe del 2012 con pagos desde 385 dólares. Es negra preciosa, de verdad por dentro los interiores están increíbles. De piel, tiene sistema de navegación y tiene la cámara para la reversa. Así es amiga, para evitar que le golpees nada y que no te estén regañando en casa, ven para que te compren esta camioneta con la camarita para que te puedas estacionar donde sea. Recuerda que estamos abiertos los domingos. Los sábados disfrútalo con tu familia y vente el domingo con nosotros que te vamos a estar esperando. Estamos localizados en el 45 Norte, la salida 1960, dos millas adelantito. Llama a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla. Recuerda utilizar tu código MiTiendaToyota y eso te va a dar mil dólares de ayuda en tu enganche. Llama a los teléfonos en pantalla para cualquier duda. Vente a Fred Haas Toyota World porque te estamos esperando. Amigos, continuamos desde Fred Haas Toyota World con nuestro desfile de pre-venta de fin de año. Amigo, amiga estudiante, para ti que estás buscando un coche que se vea lindo pero que te dé de verdad ahorro en gasolina, te tengo este Toyota Matrix del 2010 con un pago mensual bajísimo de 229 dólares mensuales. Fíjate nada más, vas a ahorrar muchísima gasolina con este coche. Además tiene muy buen espacio por dentro, pero lo mejor que tiene este vehículo es que tiene garantía. Está certificado por Toyota, así que cualquier problema que tú tengas, este cochecito te lo va a resolver. Recuerda, estamos abiertos los domingos. Disfruta tu sábado y vente el domingo. La dirección es 45 Norte, la salida 1960, dos millas a tu mano derecha y estamos listos para atenderte. Que tienes mal crédito, no crédito, bancarrota, pues no te preocupes porque tenemos un equipo especializado en financiamiento de segunda oportunidad. Llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, no esperes más, no dejes llegar diciembre para buscar tu cochecito, cómpratelo ya y te lo llevas manejando. Estamos listos para atenderte en Fred Haas Toyota World. Fred Haas Toyota World es la agencia número uno en volumen en Texas. No se pierda la superpreventa de fin de año con más de mil vehículos para escoger al precio de su bolsillo. Pregunte por Durani, nuestro director de carros usados y reciba una tarjeta de 300 dólares para comprar por internet. Y acá en Fred Haas Toyota World los más importantes son ustedes. Y recuerde, estamos abiertos los domingos. Busque sábado y compre domingo, así de simple. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Estamos con el desfile de la pre-venta de fin de año desde Fred Haas Toyota World. Y para ti que buscas un coche económico, pero que se vea muy bien, mira nada más este Toyota Camry del 2011 con pagos tan bajos desde 119 dólares. Así que vente para acá a Fred Haas Toyota porque tenemos un montón de representantes listos para ayudarte. Tenemos nuestro equipo de financiamiento de segunda oportunidad. Si tuviste bancarrota, problemas con tu anterior crédito, no te mortifiques porque estamos aquí para ayudarte. Recuerda utilizar tu código MiTiendaToyota. Te va a dar mil dólares extra sobre el enganche de tu vehículo. Así es, mil dólares. Solo por decirle a tu agente de ventas, yo traigo mi código, que es MiTiendaToyota. Recuerden, 45 Norte, salida 1960, dos millas adelante y estamos listos. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerda que te estamos esperando. Disfruta tu sábado y vente el domingo. Aquí en Fred Haas Toyota World, tú eres lo más importante. Fred Haas Toyota World es la agencia número uno en volumen en Texas. No se pierda la superpreventa de fin de año con más de mil vehículos para escoger al precio de su bolsillo. Pregunte por Durani, nuestro director de carros usados y reciba una tarjeta de 300 dólares para comprar por internet. Y acá en Fred Haas Toyota World, lo más importante son ustedes. Y recuerde, estamos abiertos los domingos. Busque sábado y compre domingo, así de simple. Y para cerrar este programa de la pre-venta de fin de año desde Fred Haas Toyota World, mira nada más esta Honda Pilot del 2009 que te tengo con pagos tan bajos desde 180 dólares. De verdad que tenemos muchísimos coches en inventario, todas las marcas, todos los modelos disponibles para ti. También contamos con un equipo de financiamiento de segunda opción. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tuviste algún problema con tu crédito, mal crédito, bancarrota, te hicieron reposición de algún vehículo, nosotros te vamos a dar esa segunda oportunidad que necesitas. 33 representantes de ventas. Estamos abiertos los domingos, súper padre. El sábado, disfrútalo con tu familia. Y el domingo 20 que aquí te estamos esperando. Recuerda, 1.9% de financiamiento, súper bajo. También en la compra de tu vehículo te puedes llevar una tarjeta de regalo con valor de 300 dólares para que compres en línea. ¿Qué más quieres? De verdad, Fred Haas te quiere ayudar. Queremos que te lleves ese coche que tanto necesitas. Recuerda, los teléfonos están apareciendo en pantalla para que llames para cualquier duda que tú tengas. La dirección es muy sencilla, 45 Norte, la salida 1960, dos millas a tu mano derecha y estamos listos para ayudarte. Recuerda usar tu código MITIENDATOYOTA para que te den mil dólares sobre el enganche de tu coche. Así es, es una gran ayuda que tenemos. Por el favor de tu atención, yo te agradezco infinitamente. Nos vemos muy pronto y recuerda, Fred Haas Toyota World te queremos ayudar.